Bienvenidos por primera vez o bienvenidos a regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo eliminar una persona en una fotografía simplemente con tu iPhone. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Muchas veces hacemos fotografía y simplemente el hecho de tener una persona, un objeto al lado, nos daña la foto perfecta en esa toma perfecta. Simplemente con este truco, eso va a pasar a la historia porque te voy a enseñar a eliminarlo. Simplemente debes buscar esa aplicación que se llama Snapseed. Está disponible en tanto para iPhone como para los sistemas Android. Y simplemente cuando estés en la aplicación le vas a dar a la cruz del medio. Simplemente vas a seleccionar la fotografía que desees trabajar. Vas a seleccionarla nuevamente. Una vez encuentres la fotografía le vas a dar a Tools y simplemente vas a agrandar la fotografía hacia el área afectada. Le vas a dar a Tools y le vas a dar a Headlink o Corrector. La vas a agrandar nuevamente y simplemente vas a buscar la persona o el objeto que quieres eliminar de la fotografía. Simplemente comienzas a redondear o a pasar toda la superficie de la persona u objeto que quieres eliminar y simplemente se va a eliminar como por arte de magia. Los sombreas, los rellenas y listo. Como por arte de magia se eliminarán. Si quedan algunos residuos simplemente tú puedes volver a pasar nuevamente con un poquito de paciencia. Y se va a eliminar hasta que quede perfectamente perfecto como acá. Y simplemente esa persona que estaba en la fotografía se va a eliminar como por arte de magia. Y miran que cool quedó la fotografía. Y miren como está aquí que está también saliante y preciosa. Este truco también sirve para objetos como aquí está en este ejemplo. Y también sirve para que cuando tengas fotos antiguas con tu ex en esa trama perfecta simplemente y bye bye recuerdo. Señores, usen ese truco con cuidado. Y espero que te haya gustado. Por favor, dame like si te gustó el video porque sé que te encantó. Y suscríbete para más contenido porque tengo muchísimos para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa. José Miguel es su canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima y Dios te bendiga.